Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Está habilitado, diputado. Me dijeron que en el reino del revés, nada el pájaro y vuela el pez. Y me dijeron que en la Cámara de Diputados que preside el señor Massa, los que están ausentes están presentes y los que estamos presentes estamos ausentes. María Elena Walsh Massa. Aclaro que me manifiesto en una sesión en minoría, en una sesión fantasmal, donde todos estos fantasmas están presentes y sin embargo yo no estoy acá. Y quiero decir algunas cosas a pesar de ello. Es falso y de mala fe decir que no queremos tratar del turismo y la pesca. Fuimos nosotros los que pedimos el tratamiento sobre tablas de la emergencia de turismo y fueron ustedes los que dijeron que no. Es falso decir que somos responsables del desastre sanitario que han armado y que no pueden controlar. Es falso y es mentira y es ridículo que nos echen la culpa cuando el Presidente de la Nación amenaza por un DNU con dos años de prisión para quien haga reuniones sociales y se muestra en la Quinta de Olivos, que es la casa de todos los argentinos, sin barbijo, sin distancia social, al lago de Moyano. Y lamento que se haya borrado el Presidente de esta Cámara porque es el que hace las reuniones en su casa con diputados de su propio bloque, con empresarios y con banqueros. Y es ridículo, si eso es falso y de mala fe, es ridículo hablar de consenso. Somos 116 diputados, el 45% de la Cámara. ¿Qué consenso puede haber si la mitad de la Cámara está en contra? ¿Qué consenso puede haber si quienes nos han pedido que los representáramos acá están borrados de las decisiones porque lo decidió este Congreso sumiso a las decisiones no del Poder Ejecutivo, sino de la Vicepresidenta de la Nación, que es mucho peor? Bueno, rompieron el INDEC cuando gobernaron, rompieron los números, ahora rompen los diccionarios y la palabra. Consenso es el acuerdo de todos los miembros y no puede haber acuerdo de todos los miembros cuando el 45% estamos acá para decir no a este atropello y a esto que es un golpe institucional contra la Cámara de Diputados. Y les pregunto, ¿están seguros que les conviene? ¿Están seguros que les conviene Venezuela? ¿Están seguros que les conviene dejar sin representación al 41% que nos votó y que hoy probablemente sea bastante más amplio? ¿O por decirlo de otra manera al 52% que no lo votó a ustedes y que quiere que haya una oposición y que haya un Congreso que sea digno de ese nombre? ¿Están seguros de que les conviene, muchachos? Cierro, lamentando que no esté acá el Presidente de la Cámara para decírselo en la cara. Tengo muy pocas simpatías por el actual Presidente de la Nación, tengo la peor de las opiniones de él, pero le tengo que reconocer una cierta franqueza cuando dijo, yo soy Cristina. Bueno, esta semana nos enteramos que el Presidente de esta Cámara también es Cristina. Cristina, que los que se dicen peronistas republicanos y los panqueques y todos esos también son Cristina. Por eso están donde están, avalando lo que es un golpe institucional al funcionamiento de esta Cámara que pretende dejarla funcionando sin un reglamento vigente. Acá lo que está en juego es la actitud del señor Massa, que quiere poner a esta Cámara a funcionar en el modo Cristina en que han logrado imponer por mayoría amplia en el Senado y no va a funcionar, no vamos a funcionar en modo Cristina. En todo caso, por favor, díganle que venga ella y presida ella acá, así nos evitamos los intermediarios. Gracias. Gracias, diputado.